¡Hola chulados! ¿Cómo están? Espero más que bien. Yo soy Mon, bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy realizamos este look de maquillaje con productos nuevos de Sigma Beauty, chuladas. Nos enviaron una cajita con algunos de sus lanzamientos y lo que me emociona más fue haber probado su línea de maquillaje. Bueno, algunos de esos productos de su línea. Y este fue el resultado. Espero les guste mucho este tutorial y también les voy a mostrar lo que venía en esta cajita. Así que vamos a empezar. Ahora sin maquillaje les muestro que llegó esta cajita negra súper bonita. O sea, me gusta cómo se ve toda negra. Y en la parte de adentro viene color rosa con papel negro y el sello de Sigma. En la parte rosa, como pueden ver, vienen letras y dice Beauty Sigma Beauty, Beauty Sigma Sigma Beauty. Viene este sobre y en la parte de atrás hashtag Sigma Beauty, que es con lo que nosotros podemos postre fotitos y todo. Tú si tienes algún producto y usar el hashtag para que ellos se den cuenta que lo estás usando. Y viene con toda su línea de brochas, todas las que tienen, sets, para limpiarlas. Y en la parte de acá, un poco de la línea de maquillaje. Viene este Sigma Spa Express y es para lavar las brochas. Es de silicón y está padre. Ya lo utilicé, la verdad. Y sí, está súper bueno. En la parte de atrás trae estas cositas que se adhieren súper bien al lavabo o al fregadero. Depende de dónde laves tus brochas. Y se puede apreciar que vienen como diferentes espacios, diferentes formitas. Y en la parte de aquí, de los costados, viene para qué es. Para la brocha de maquillaje, para el pincel, para la Beauty Blender o para la esponjita. Entonces está bastante bueno y los limpia súper bien. El empaque de este limpiador de brochas está súper bonito. Es blanco, pero vean este efecto, el de las letras. Y es su Brush Shampoo, SIG Magic. Está bien bueno. También ya lo probé y sí me gustó mucho. Tiene un aroma bastante lindo, muy agradable. Y el envase también es súper bonito. En blanco, emplateado, la tapa. Y viene de esta manera. Tú pones y te sale... Vamos a hacerla aquí rápida. Como una espumita. Y ya con eso limpia las brochas. La verdad huele súper, súper rico. Y para limpiar las esponjas, las brochas con base de maquillaje, está buenísimo. Lo retira súper, súper bien. 3D HD Blender es una esponja para aplicar base de maquillaje, bronzer, todo lo que quieras en crema y también en polvo. Lo que me llama mucho la atención es la forma de la esponja. Vean esto. Está súper padre. Siento que esto se va a adaptar súper, súper bien para la parte del contornito. No sé, ya. Vamos a probarla. Dos brochas y un pincel. Esta es la número F37 Spotlight. Y esta funciona perfecto para el iluminador, para el blush y tal vez para sellar la parte de la ojera, del polvo traslúcido. Esta es perfecta para la base de maquillaje. Es la F80 Flat Kabuki. Esta ya es muy conocida, favorita de muchas. Y este pincel que es el número E36 Blending y es perfecto para zonas precisas como la cuenca del ojo, la parte de las pestañas inferiores. Y también los vamos a estar probando. Viene esta cajita negra y en ella... Vienen cuatro productos de su línea de maquillaje y contamos con un A-Shadow Base Primer. Viene de esta manera, es retráctil. Y lo padre de estas brebases es que son... Miren, wow, vean este brillo. Son satinadas. Incluso hasta como sombra pueden funcionar. De hecho, yo creo que la vamos a usar así. Sí se puede difuminar. No la siento como tan suave para difuminar, pero está muy bonita. Muy, muy bonita. Una máscara de pestañas. Súper padre. Curling Máscara. Vamos a ver qué tal. No dice nada que sea waterproof. Nada de eso. Y no creo que lo sea. Solo dice black. Viene de esta manera. El empaque es mate. Está súper bonito. Y en la parte de atrás viene el nombre de la máscara. El cepillito viene curvito. Viene muy bien para dar esa ondita. No huele a nada. Me gusta. Y es como de cerdas súper delgaditas de plástico. Cream de Couture. No, la verdad no sé cómo se pronuncie. Este es un liquid lipstick. Y me gusta mucho el empaque en el tono Fox Glow. Está súper bonito el empaque. Vean el tono. Está súper bonito. Creo que este es uno de mis tonos favoritos. Tipo bugambilia. El aplicador está un poco grueso. Viene así como sesgadito para poder llegar a delinear tal vez. Llegar a esos rincones. Para que quede perfecto. Ahorita voy a checar si es mate, si es lustre. No sé, pero sí me gusta como el empaque. Que es muy sencillo. Pero se ve muy bonito. Aura Powder en el tono Core de Rosa. Viene de esta manera el empaque. Trae su espejito. Y este es el tono. Está muy, muy bonito. Y yo supongo que es un rubor. Vamos a ver qué tal. Liquid Pen Liner. Es un delineador en plumín. Que esto me emociona muchísimo. Saben que soy súper fan de los delineadores en plumín. En el tono Wicked. Es un negro. Wow, qué negro. Esto es lo que venía en la caja. Quiero agradecer a Sigma por enviarnos estos productos para poderlos probar. Yo jamás he probado maquillaje de Sigma. Algunas brochas sí. Pero más nada. Así que de verdad estoy muy, muy emocionada. Ya me callo y vamos a probar los productos. Vamos a empezar con los ojos. Ya traigo la ceja lista. Y también un poco de prebase. Y la sellé con una sombrita mate color vainillita. Voy a empezar con este que esperamos que sea un rubor. Aura Powder, Face Powder, Core de Rosa. Y voy a utilizar su pincel que es el E36. Dice que es para zonas muy precisas. Y lo voy a llevar en la cuenca. Oh, sí. Es muy suave. Y sí, efectivamente es súper bien. Queda perfecto. En el centro del párpado voy a aplicar la A Shadow Base Primer. De esta vi que había diferentes tonos. Es que vean qué bonita. Lo voy a aplicar así y ya después con el dedo. Voy a delinear los ojos. Voy a hacer un delineado normal, nada exagerado. Voy a empezar a delinear la línea de las pestañas con el costado del delineador. Me gusta porque es muy negro y fluye súper bien. Con la punta del plumín voy a sacar la colita. Luego así. Y de aquí lo voy a unir. Está un poquito grueso el costado. Es de los que traen como algo adentro, como un balín o no sé. Y los tienes que hacer así para que salga como el producto. Me costó trabajo hacer la colita, definirla. Porque no llega como la tinta a la punta. Entonces sí tuve que poner en mi mano para poder tocar la punta y ya definir bien la colita. Me gusta. Es mate. Es muy negro. Pigmenta súper bien. Y no se corre. Ya risté súper bien mis pestañas. Y lo que voy a hacer, dado que la máscara de pestañas no es waterproof, voy a dar una capa de esta máscara de pestañas Total Temptation de Maybelline. Esta sí es waterproof. Realmente va a ser como un impermeable o algo parecido. Para que no se me caiga el rizo. No estoy cargando, solo es para mantener el rizo. Ahora sí voy a utilizar la máscara de pestañas. Vamos a ver qué tal. Voy a empezar de la raíz hasta la punta, peinándola. Un zig zag. Con una capa puedo ver que no se hacen grumos, no seca rápido, por lo tanto puede cepillar bien las pestañas, no alarga para nada y pues da un muy poco volumen. Así es como se ven las pestañas, no alarga absolutamente nada y mis pestañas sí son muy chiquitas como pueden ver. Está padre si tienes las pestañas largas, si te gustan las máscaras de pestañas súper súper negras, esto está cool, pero para alargar sí, no más, no. Así que voy a aplicar unas pestañas postizas muy sutiles solamente para que pues se me vea pues más pestaña. Según yo van a ser unas pestañas casi invisibles, chuladas, pero pues si están un poquito larguitas voy a aplicar un poco de la máscara de pestañas para unir las mías con las postizas. Llegó la hora de utilizar la Spong Hair 3D HD. Este es su tamaño húmeda y vamos a ver qué tal. Me gusta, se adapta perfecto al área de la ojera, vean esto, al área de la ceja. Se aplica súper bien, está suavecita, no muy suave, se me hace más suave la de Real Techniques, pero no está nada dura. A mí me costaba mucho trabajo llegar a esta área porque las esponjitas que tengo en la punta no están delgadas y vean pasa perfecto por en medio de la ceja. Está muy bien. Apliqué un poco de corrector y es perfecto para esta área, vean lo fácil. Me encanta. Voy a utilizar la brocha F37 que dice que es para el iluminador, también para el polvo. Voy a sellar un poquito con estos polvitos de Glam Beauty, traslúcidos, me encantan. Así, se llen perfecto, esa área ya es súper suavecita. Para un poquito de bronceadito al rostro voy a utilizar este tinte primer de la colección Gigi Hadid por Maybelline, que es un tono súper bonito. Si no han visto la reseña de estos productos, se los voy a dejar como video recomendado. Miren, es este color. Y da un efecto muy, muy bonito. Voy a utilizar nuevamente la esponja de este lado. Vamos a ver qué tal nos difumina. Como blush voy a utilizar cor de rosa con la brochita igual 37, F37. Dice que también funciona para el blush. Está muy bonito el tono, me encantó para los ojos y para las mejillas. Voy a terminar los ojos, regreso al rubor y con el pincel E36, que es el único que hemos estado ocupando, voy a difuminar un poquito la línea inferior de las pestañas. Regreso a Lay Shadow Primer y lo voy a llevar en el lagrimal. No sé si arriesgarme a utilizarlo como ilumidador, pues no importa. Es que si seca como muy rápido, entonces no sé si me deje. Ah, sí, sí, creo que sí me dejo. Sí funcionó y se ve súper bonito. Vean, se ve muy, muy lindo. Ahora vamos con el labial. Este color me encanta. Vamos a ver qué tal. Wow, con la pigmentación de una está perfecta. Esto es únicamente una capa. Me gusta mucho. No agrieta los labios. Es de estos labiales que sí son sequillos, pero no se siente seco los labios. Pero sí, sí lo sientes como... medio sequito. No se transfieren. Son completamente mate. Ya sería cuestión de checar la duración y el descanso. Y listo, chuladas. Pues este es el resultado final. Me encantó la esponja. De verdad que se le pueden dar bastantes usos. Siento que es una esponja muy útil, suavecita. El delineador me gustó, más no me convenció mucho que en la puntita pues no llegara la tinta, el color pues. Y pues no lograr esa definición en el delineado. El primer me encantó. Aunque no lo utilizamos como tal. Me gustó mucho porque brilla muy bonito. Tienen diferentes tonos. Voy a tratar de checar los demás. Me gustó cómo se ve como iluminador. Sí, le dimos un muy buen, buen uso a ese primer. El labial está divino. El color está súper bonito. La aplicación fue muy sencilla. Y la pigmentación es súper guau. La máscara de pestañas me gustó. Me gustó que no se hicieran grumos. Al no ser contra agua, pues no sería de mis favoritas. Me enamoré por completo del pincel E36. Está súper, súper bueno. No puedo creer que hayamos hecho todas las obras con esta pequeñez. Sí está bastante, bastante útil. Y puedo decir que mis favoritos, pues, fueron la esponja. Y esto que supongo que sí es un rubor. Sigo con la duda porque no he podido checar. Pero por aquí sí se los voy a poner. Me gustó muchísimo el tono. Está súper bonito. Viene con el espejito. Súper bien. Y estos fueron mis favoritos. Déjenme en los comentarios cuáles les gustaron más. Qué productos han probado de esta marca. En la cajita de información les voy a dejar el link para que chequen su página. Y también les recomiendo que chequen su Instagram. Porque de repente suben promociones, descuentos. Y también que lo sigan en sus historias. En los en vivos. Porque luego en los en vivos dicen, no, que ahorita hay 20% de descuento. Tienen muy buenas cositas. Y voy a tratar de seguir probando muchas más de esta marca. Gracias por ver este video chulada. Espero que hayan pasado un rato agradable. No olviden suscribirse en el botoncito de aquí abajo. Y picarle a la campanita para que no se pierdan ni un solo video. Yo soy Mon. Les mando mucho amor. Y un beso enorme. Y nos vemos en el próximo video. Gracias por todos. Adiós chicas.